Quiero cash, como hash, cash es más, estudio menos, al fin y al cabo, yo hago lo que quiero Sin gastar dinero, consigo lo que quiero, dinero pa' mi mamá y a mi papá, eso es lo primero Quiero cash, quiero cash, quiero cash, quiero cash Ey ek, gastando todos los billetes, yeah, yeah, gastando todo el aceite Eso negro tan caliente, porque me tiene en la mente No me pueden parar, no me pueden frenar Esto es una industria Esto es lo más real, quemando toda la maría Que en mi cara no se ría, generamos energía Tu palabra no la guardo, yo la agarro y la descarto Tengo vicio para rato, yo lo ando con los gatos En tu cara un zapato, en mi cara brilla un cuarto Money, money, que tanto, money, money, que tanto Money, money, que tanto Quiero cash, quiero cash, quiero cash, quiero cash Quiero cash, quiero cash, quiero cash Gracias $1.00 ¿Qué es tu propulsar? Gracias, dones.